la cenefa del día de hoy es esta que está aquí y me parece que está padrísima queda súper interesante muy elegante y es lo más fácil de hacer ya lo van a ver y claro lo siento está hecha con nuestra querida puntada cadena no habría otra cosa lo que vamos a necesitar hacer son tres líneas ustedes deciden qué tanta separación no se pueden hacer primero 2 y luego marcan nada en medio lo importante es que definan hasta dónde llegan las líneas si yo estoy trabajando ahora con seis hilos tengo un nudo atrás y lo que vamos a hacer es toda esta y esta que serán las líneas de los extremos las vamos a hacer con pura cadena lo que es importante es que digamos que nuestras cadenas vayan a la misma altura en las dos líneas entonces si no se sienten seguros con el ojímetro lo que pueden hacer de plano pues es trazarse estas líneas también pero pues ya saben que a mí me gustó el ojímetro y de hecho esa línea que marque es muy larga así que vamos a hacerlo ojímetro todo yo de la manera en la que me guío es contando la cantidad de cadenas que haga aquí ya terminé las dos líneas y si se dan cuenta tengo la misma cantidad de cadenas un lado que del otro está bueno que cuenten las primeras que hacen para después igualarlas con las otras y les digo que si no están muy muy seguras de su ojímetro se tracen las líneas y no pasa nada ahora ya que tenemos esta línea del medio esta sí es importante tengo otro hilo en otro color con seis hebras también y ahora lo que vamos a hacer es salimos aquí abajo al mismo nivel de las otras dos filas de cadena y ahora vamos a pasar por un bracito de la cadena del lado derecho y después por otro brazo del lado izquierdo jalamos no es necesario apretar mucho este lo llevan un poquito para adelante solamente por comodidad no por otra cosa y ahora lo que hacemos es hacer una cadena más claro que también termine más o menos al nivel de las otras dos filas y jalamos ven y ahí se va formando esta cuestión a estas en efa la llame cenefa encadenada no lo pude resistir discúlpenme aquí este otro y este nada más es porque una cuestión práctica que yo les recomiendo llevarlo para adelante y hacemos otra cadena más o menos a la misma altura de las otras dos aquí ya estoy en la última cadena entonces igual trato de que lleguen a la misma línea de las otras dos jalo y voy para abajo como cerramos cualquier cadena y hacemos nudito atrás y así queda la textura encadenada o cenefa encadenada la verdad es que les digo me parece increíble porque la pueden usar de todos lados y tiene una textura muy sencilla elegante y a poco no es súper fácil de hacer así que bueno espero que les haya gustado esta textura ya saben que le pueden dar un me gusta suscribirse al canal y seguir conmigo